¿Qué es la empresa EXA? La empresa EXA fue agredido físicamente por parte de un ciudadano de nacionalidad china, empleado, entiendo, también de la empresa EXA o de la empresa quienes están preparándose para la explotación del cobre en la parroquia de Tundaimi. Se denunció, el caso llegó a conocimiento de las autoridades relacionadas al Ministerio del Trabajo, en ese entonces se conoció de que el agresor había pedido disculpas y que esto no se iba a volver a repetir. Sin embargo, conocemos de algunos casos que al interior de la empresa EXA se vienen registrando casos de maltrato verbalmente, psicológicamente, incluso físicamente. Nos preocupa y esto estamos transmitiendo lo que nos informa la gente en el caso nuestro hacia la prefectura. Nos han hecho saber verbalmente, claro que la gente, los trabajadores, no están haciendo estas denuncias públicamente porque temen perder sus puestos de trabajo. Lo están haciendo de manera más superficial, están haciendo saber para que se intervenga de alguna manera y se exige el respeto para los trabajadores por parte de estas empresas. Yo debo felicitar a dos ciudadanos, voy a omitir también el nombre por obvias razones, sobre todo por pedido de ellos mismos. Aquí está el documento que fue presentado ante la Defensoría del Pueblo el pasado 26 de octubre de este año. Un documento que incluye las denuncias respecto de dos ciudadanos trabajadores de la empresa Hidrochina quienes trabajan para el proyecto del Citanizado. En dos informativos de los sábados, yo denuncié ya esto anteriormente y me parece bien que los mismos trabajadores ahora también estén haciendo sus denuncias de manera pública. Nos motiva mucho ver que ayer se han hecho estas denuncias y los medios de comunicación locales están recogiendo y están publicando estas denuncias. Agradezco a los medios de comunicación por ese trabajo que se está haciendo, sin embargo, he considerado necesario, sobre todo, hacer este pedido público a las autoridades competentes, que esto no se quede en el archivo, no puede ser que se vuelva a repetir, es voz populi al interior de los trabajadores de las empresas donde hay capitales y ejecutivos de nacionalidad china. Es voz populi que de estas denuncias hay muchísimas en la Inspectoría del Trabajo y ahora también ya en la Defensoría del Pueblo. Todos repiten que de nada sirve presentar estos papeles porque estos papeles se quedan en el archivo y no pasa nada. Entonces la gente ha dicho que, de qué, por qué y para qué vamos a seguir denunciando si estas denuncias se quedan en el olvido. Y más bien, de repente, toman represalias con quienes ponen sus firmas al momento de presentar las denuncias. Es por esa razón que estamos trasladando este documento, estamos trasladando a manos del señor doctor Ramiro Rivadeneida Silva, el Defensor del Pueblo del Ecuador. Estamos trasladando a los dos señores asambleístas de nuestra provincia, el ingeniero Cleber Jiménez y a la doctora Sobeida Gudiño. Y también estamos trasladando a las autoridades de la coordinadora del control de participación ciudadana y control social, a fin de que tengan conocimiento y se adopten las medidas pertinentes. Y también estamos trasladando este documento a manos de las instituciones que velan por los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos del Ecuador. Ayer, 10 de diciembre, fue el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y en torno al Día Mundial de los Derechos Humanos, se cumplieron sendos eventos, sendos programas, aplaudiendo el trabajo en torno al respeto a los derechos humanos en el Ecuador. La misma Defensoría del Pueblo, conjuntamente con otras instituciones, ha hecho público su trabajo en torno a la defensa de los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos. Sin embargo, nosotros creemos que esto debe pasar de la libre retórica, de la sencilla retórica, del sencillo discurso, a la práctica. Mientras, por un lado, las instituciones responsables del cuidado y el respeto a los derechos humanos, las instituciones que representan al Estado que debe, constitucionalmente, garantizar el respeto a los derechos humanos, mientras, por un lado, festejan el cumplimiento de esos derechos, por otro lado, nuestros conciudadanos denuncian hechos denigrantes, hechos que, tal vez, por obvias razones no vamos a repetir, porque es triste, es lamentable, lo que denuncia la gente, de lo que está pasando. Entonces, estamos haciendo este traslado a las autoridades competentes y estaremos muy atentos y estaremos vigilantes para que estos documentos, que algunos ciudadanos, dejando el temor, incluso, al costo de su propio trabajo y de un derecho, un punto importante de los derechos humanos, como es el acceso al trabajo, al riesgo de perder su trabajo, lo están presentando, no se queden, entonces, estos documentos en el archivo. Hago un llamado a la provincia, a la ciudadanía entera, a las instituciones públicas y privadas, a que todos estemos atentos y vigilantes a que se respeten los derechos, sobre todo los derechos humanos, y en general, todos los derechos que nos asisten a quienes vivimos en esta tierra. Lo dijimos ya alguna vez, incluso, en esta misma sala, el Consejo Provincial, en una de sus sesiones ordinarias, resolvió apoyar, en lo que sea a nuestro alcance, el desarrollo del proyecto del Citanizago. Todos estamos conscientes que hay un déficit energético en nuestra provincia y en el Ecuador, y en consecuencia, es necesario construir un proyecto como el del Citanizago. Hemos pedido transparencia, hemos pedido información en varios aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte ambiental, con el alcance de la represa que se va a instalar en esta parte alta de la ciudad de Zamora. No hemos tenido respuesta sobre esto. Ahora se nos ha presentado esta preocupación, y entonces estamos pidiendo que, al tiempo de desarrollar el proyecto del Citanizago, no puede eso opacar, no puede eso justificar la falta del respeto a los derechos humanos de quienes están trabajando en esa zona. Estoy planificando para los próximos días hacer una visita al lugar de trabajo, conjuntamente con algunas autoridades, estaremos haciendo público, hacemos una invitación, saludamos la presencia de los ciudadanos de nacionalidad china en nuestra provincia. Como todo ser humano, hemos incluso expresado nuestra cordial bienvenida a trabajar en nuestro territorio, independientemente de cuáles sean sus actividades. Encontramos ciudadanos chinos aquí en la ciudad de Zamora, haciendo actividad comercial, y otros haciendo actividades de trabajo, tanto en el proyecto EXA y en el proyecto del Citanizago. Independientemente si estamos de acuerdo o no con la explotación del cobre en el sector de Tundaymi, el respeto nuestro para todo ser humano que viene a trabajar, a vivir en nuestra provincia, eso lo expresamos y pedimos que todos respetemos esos derechos, sea quien sea. Y de la misma manera, pedimos también el respeto de todos los que nos vengan a visitar, de todo aquel que venga a vivir en nuestra tierra, el respeto para todos los que vivimos aquí. No vamos a tolerar de ninguna manera, quien quiera que sea, que estén gritando palabras obscenas, señas obscenas, denigrando y humillando a nuestros conciudadanos. Que venga el desarrollo para nuestra provincia, paralelamente al respeto a la dignidad de quienes vivimos acá. No queremos un desarrollo que aparentemente asome en buenas cosas, pero que detrás de eso haya algo denigrante. Zamora Chinchipe no tiene una tradición de falta de respeto a su pueblo. Zamora Chinchipe lo que más ha cuidado es precisamente su nombre, su dignidad. Y si no ponen orden a estas denuncias, las autoridades competentes, no dudaremos entonces en que sea nuestro pueblo el que tenga que expresarse de la manera como tenga que expresarse. Pero no vamos a permitir que estas cosas se sigan enraizando en nuestra provincia, tal como dicen aquí los denunciantes en la última palabra, en la última parte de su denuncia. Están manifestando que pedimos, dice, vuestra intervención y que se dicte una medida cautelar para que para que se nos considere seres humanos y no esclavos. Nuestros conciudadanos se sienten este rato una especie de esclavos y ponen sus respectivas firmas de responsabilidad. Esto no puede seguir. Así es que es el momento oportuno una vez de que se han hecho públicas las denuncias que las autoridades también nos sumemos y reclamemos que se cumpla lo que manda la Constitución en materia de el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.